Y con ustedes, a partir de ahora la revelación del momento Desde la ciudad del sol y del acero Llega una selecta agrupación considerada como una de las mejores en su género A partir de ahora y para todos y todas ustedes Llega la mejor música carranguera, bandera, tropical y variada De la mano de Duval Motas en la batería Juan David Fernández en el timbal y en la voz Desde el municipio de Mungua, Boyacá Duval en el recluto y en la tercera percusión, Duval deita También desde Mungua, Boyacá Para todos ustedes llegan el bajo eléctrico, Javier Montañez El maestro Fabián Luchan en la guitarra puntera En la voz y la tercera percusión En el acordeón, el maestro Cristóbal Cérez Y Juan Carlos Abenda en la guitarra eléctrica En el principal El maestro Fabián Luchan en la guitarra eléctrico, Javier Montañez Me parece que a partir de ahora la mejor lumba tradicional Comienza para los quítulos ustedes El impacto musical llega desde ahora para delitarlos a todos Porque llegó un sol de paranga Si señores, escucharon bien Son de paranga El maestro Fabián Luchan en la guitarra eléctrico, Javier Montañez Y Juan Carlos Abenda en la guitarra eléctrico, Javier Montañez No explico No explico No explico Cómo se te den el acento Me gusta una combate En la guitarra eléctrico, Javier Montañez Y Juan Carlos Abenda en la guitarra eléctrico, Javier Montañez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!